Música Hola a poco del mundo gente Bienvenidos a un nuevo gameplay de Plantacons Resumidos 2, vamos a continuar Con los días, acá la dificultad Normal, vamos a estar Música Bueno, ahí va Objetivo del día 9 Sobrevivir al ataque zombie Objetivo extra 9 Es que no son mis pies en las flores Ay, bueno, este objetivo es un poco difícil Vamos a jugar A ver qué tenemos acá Tenemos que elegir Bueno, voy a elegir esto Preparados, listos, a plantar, vamos A ver Si no, voy a tener que utilizar Eh, bueno Ya saben Eh, a ver, a ver, a ver Te puedo plantar acá Bueno, voy a tener que elegir una así Bueno, ahí Voy a plantar solamente Estas pequeñas Plantitas Zetas Solares Para que me ayuden, ¿no? A ver A ver cómo me van a ayudar Si van a ser de ayuda O no Ya lo veremos Vamos con las Zetas Solares Porque si no Va a ser nuestra perdición Bueno, a ver Acá puedo Pongar acá Sí Que exploten, ¿no? Bueno, ya Ahí vamos Ahí, por ahora Vamos bien Y capón Bueno, ahí vamos Bueno, voy a elegir otra vez Vamos a darle este pequeño regalito acá Bueno, ahí va Vamos Cabón Vamos ahí Bueno, este maldito se nos está viendo con todo A ver Vamos Vamos Que estamos bien así A ver, no sé si están mamadísimos Pero sí, estamos bien Bueno, a ver acá Van a explotar A ver Cabón, explotan Explotan, sí Vieron eso Explotaron todos Bueno, a ver Que se coma todo esto Porque bien nosotros vamos a estar mamadísimos Algo que dice se dispara Intencionalmente no lo quise hacer Cabón Ah, bueno Ahí se vienen más zombies A la carrera Bueno, con las dudas, ¿no? Para que haya una barrera por acá No estoy acelerando el proceso porque puede ser muy difícil Y si, y si lo pongo y si le pongo a los tres picantes sería un nivel extremo que no se saldría de mis manos ¿Estoy estoy en serio? Vamos Vamos, 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 vamos Bueno, malditos Congelense Bueno, ahí va Vamos a darle a esos tres De un solo saque Solo espero que salga el tiempo El papapum primitivo Si salió el tiempo Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Cabón Bueno, ahí vamos Vamos de nuevo Bueno, acá ya se está poniendo el Cosol ¿Cómo se llama? El nubes La nubes infinita A ver ¿Qué puedo dar acá? Bueno, acá Bueno, acá Bueno, bueno Acá no hay nada más Así que bueno Acá tengo que darle con todo 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 Bueno, ahí va Bueno, no Por ahora no Nada Bueno, a ver Va Va acá Bueno, malditos Todo eso Vamos Vamos a seguir Recolectando los soles Vamos, vamos Que estamos Mamadísimos Las horas Y podemos Ir a un segundo nivel Cabón Bueno, acá 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 Hay que descuidar Vamos a seguir Reunyendo Bueno, malditos Y ciense malditos Vamos acá Eh, bueno Ahí no Cabón Miren eso Bueno, digamos Sabemos que estamos Mamadísimos No Vamos a darles Comen esos malditos Acá se nos viene Mamadísimo Eh, cabón Bueno, que va a ser Vamos a entrar Recientizando Un poco Cabón Bueno, tenemos 3000 soles Que malo podría pasar No, no creo que pase Nada mal No Ay, maldito Jejeje Eh, ese zombie bufón Se me está haciendo Alguien El piso Bueno, a ver Vamos a limpiar Nosotros tenemos Acá 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 Con un solo tiro Ahí Cabón Vamos con este Bueno, creo que No, aún falta Aún falta Aún falta Aún falta Bueno, ahí Ay, bueno Tenemos muchos soles Bueno, acá no Acá no Acá no Con la corda De parálisis Bueno, ahí Voy a matar A ese maldito Bueno, ahí Le voy a usar Todo, todo, todo Todo, todo Porque Ya ¿Ya para qué? Bueno, ahí Cabón Chapo Bueno, gente Esta es una victoria Plena Así que bueno, gente Nos vemos en el siguiente nivel Adiós